Autoridades del Gobierno del Estado, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Municipio de Aguascalientes, presentaron la campaña denominada Los Violentadores sin Enrostro, dirigida a erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En un breve mensaje emitido por redes sociales, en el cual aparece el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso, además del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, y del vicefiscal René Urrutio de la Vega, principalmente, exhortaron a las mujeres víctimas de violencia a denunciar por medio del 089 cualquier tipo de agresión. Bajo el lema Los Buenos Somos Más, las autoridades se comprometieron a redoblar esfuerzos para las mujeres víctimas de violencia, quienes se les acompañaría que en los diferentes programas de atención a la integridad de las mujeres. Retiraron que recientemente fue creada la Policía de Atención a la Violencia de Género, además de las Casas Rosas y Agentes Rosas, entre otras acciones más, lo que permitirá combatir fehacientemente hechos de agresión contra mujeres. Y es que, de acuerdo a datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se precisa que de enero a junio en Aguascalientes se presentaron 1.629 denuncias por violencia familiar, es decir, un incremento superior al 30% en agresiones respecto al mismo periodo del año anterior. Daí la importancia de redoblar esfuerzos para combatir este tipo de conductas antisociales, pues Aguascalientes también registra uno de los índices más altos del país en llamadas de auxilio por violencia entre pareja, sin contar con los feminicidios registrados en los últimos años.